El doctor Sanguinetti nos está prestigiando la conferencia porque es un disertante de excepción y lo hemos invitado a que aborde el tema que nos interesa mucho que es cómo se debe posicionar Uruguay y América Latina en este siglo XXI, qué necesita para hacer. Creemos que es un tema muy interesante, un tema que nos va a la vida y además esta conferencia es abierta a todos aquellos que quieran acompañarnos más allá de los rotarios, ¿verdad? La idea de las conferencias es justamente abordar temas que preocupan a la sociedad para ver cómo Rotary puede incidir en su solución. La conferencia digital es de alguna manera el principal evento rotario en cada año, ¿no? Cada gobernador que tiene un año de duración en la gobernación termina su año con esta reunión, con esta celebración del final de su año rotario. Charla de primer nivel, pero siempre sobre temas de actualidad, sobre temas de los que para la población en general pueden ser muy importantes, muy bienvenidos de alguna manera. Nosotros invitamos siempre a la población en general, aquí viene mucha gente que no son rotarios porque vienen a participar, a vernos cómo funcionamos y a participar de estas charlas que son de interés general, ¿no? Gracias. Gracias.